Mi nombre es Gonzalo Carrió, junto a Lautaro Llanes y Pablo Cabrera conformamos el equipo de mantenimiento. Junto a mí está el prototipo de rayos UVC. La idea de esto es sanitizar todas las aulas. Tenemos uno por piso que va a ir recorriendo de sector en sector. En este caso estamos en el taller de mecánica. A la hora de accionar el prototipo, el operario va a estar fuera del aula operándolo mediante control remoto. En el caso de aulas grandes o talleres donde las máquinas produzcan sombra, el prototipo va a tener que ir movilizándose con la finalidad de producir una limpieza completa.